El día de hoy te voy a estar mostrando lo que contiene el kit de distribuidor de maquillaje más precioso que pueda existir, chicos. Realmente se los digo de todo corazón porque nos han llegado unos cargamentos de maquillaje súper hermosos. Ahora, yo quiero mostrarte este kit de distribución que vamos a estar ya empaquetando para uno de ustedes. Sin embargo, también hay cajas disponibles desde 100 piezas, 200 piezas, 500 piezas y 1000 piezas. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que contiene uno de los kits de distribuidor de 1000 piezas. Siempre les he dicho, costea más invertir por grandes cantidades. Así que, básicamente, entre más compras, más ahorras. Básicamente, así como dice el anuncio, justamente es así. Recuerden que somos una empresa de distribución por mayoreo, así que entre más compras, más vas a ahorrar. En cualquier costo de producto, ya sea de ropa, calzado, de maquillaje, ropa interior, trajes de baño, tenemos de todo un poco. Pero el día de hoy les vamos a mostrar qué es lo que contiene la caja de distribución de maquillaje. Vámonos a abrir un poquito aquí. Estas cajas, como les comentaba, ya están listas, ya están empaquetadas. Algo así es como lo que vas a recibir cuando ordenas ya sea una caja de 100 piezas o de 200 piezas. Van a ser una sola caja, de igual manera las 1000 piezas. Vas a recibir una sola caja, que es esta caja grande. Pero dentro de ella te van a venir muchas cajitas como las que estás viendo aquí. Es por eso que le denominamos kit de distribuidor. Distribuidor, básicamente tú puedes llegar. Aquí a un ladito te van a venir el número de piezas que contiene cada cajita. Las puedes nada más pasar de mano. Así que vámonos a abrir y vamos a mostrarte. Vean qué belleza. Algo así lo vas a estar mirando. Algo así te va a venir hasta el tope lleno de productos. Ahora vamos a ver qué te viene dentro de este kit de distribuidor. Te vienen productos como de maquillaje. Esto le llaman la BB Cream. Creo que si no me equivoco es orgánico. Te viene un alto nivel de productos orgánicos. Este es maquillaje en líquido. Si se fijan, hay muchos productos chicos. No dejan de ser saldos, no dejan de ser liquidaciones de las tiendas. Este por ejemplo, el plástico, te viene despegado con la mitad del producto sellado y la otra mitad despegado. Pero se ve que está en perfecto estado. Entonces les voy a mostrar aquí. También te vienen correctores. También este es orgánico. Labiales también. Estos son marca Physician Formula que también son orgánicos. Te vienen polvos traslúcidos. Iluminadores. También te vienen bronceadores. Te vienen rimels que por cierto, estos rimels han sido todo un éxito chicos. Te vienen súper alargadores y también te las enchinan automáticamente en cuanto te lo aplicas. Te da un enchinado natural muy, muy bonito. Estos te vienen en tres colores, si no me equivoco. Exactamente, miren, estos tres colores salieron buenísimos estos rimels. Muy solicitados por cierto, ahorita en estas cajas de maquillaje. Te vienen bronceadores en polvo. Maquillaje líquido. Marca Wet n Wild. Te vienen de distintos tonalidades. No todos los tonos son iguales, hay tonos distintos. También rimels, orgánicos. Ya sea que tú seas una maquillista profesional, hagas servicios de maquillajes a domicilio. Puedes tener las diferentes tonalidades que necesitas para poder implementar. Ya te estás dedicando a eso o te piensas dedicada a eso. Obviamente creo yo que este kit de distribuidor también sería de beneficio para tu negocio y que no tengas que estar comprando todo este maquillaje a costos regulares que tú sabes que son carísimos. Son iluminadores de diferentes tonalidades. El iluminador anterior que les mostraba, si se fijan, son iluminadores, pero tienen diferentes tonalidades. Aunque te salgan muchas piezas de lo mismo, por ejemplo, muchos rimels, muchos maquillajes, muchos iluminadores, muchos bronceadores, muchos contours como para el contorno. Aunque te salgan muchas piezas, es un beneficio para tu distribución también. Esto es más maquillaje en líquido, pero es como tipo BB Cream, que le llaman que es un maquillaje muy, muy ligero. Eso también está padrísimo y también son costosos esos, chicos. Maquillajes en polvo, te viene una paleta para iluminar. Está precioso, por cierto, ahorita que anda tan de tendencia, se ven tan bonitos, te hace ver tu maquillaje súper, súper, que resalte súper bonito. Te vienen también bastantes de esas paletas. Lipsticks mate, The Color Workshop, se llama la marca. Te vienen bastantes de estos labiales mates, muy bonitos, por cierto. Maquillaje en polvo, delineadores. Viene bastante producto padrísimo, marcas como VR, marcas Wet n Wild, Orgánico, Position Formula. Todos estos maquillajes están fenomenales, chicos. Les van a encantar, estoy segura de ello. De yo recomendarte algo, definitivamente te recomiendo el kit de distribuidor, ya que solamente vas a pagar un dólar por cada producto. Ahora es importante que tú sepas que todas las cajas, desde la de 100 piezas, la de 200 piezas, 500 piezas y 1,000 piezas, son mixtas. Ahora te viene un alto nivel de producto orgánico dentro de estas cajas, pero todas llevan mixtas. Te vienen marcas como VR, Wet n Wild, te vienen marcas como Position Formula, que es el orgánico. Vas a encontrar muchas piezas más a como nos vayan llegando, chicos. Pero es importante que tú sepas que todas nuestras cajas te vienen mixtas. Seguimos pidiendo que los distribuidores nos sigan trayendo esta calidad de maquillaje porque ha sido todo un éxito para ustedes, que les encanta el producto orgánico, chicos. Dios me los bendiga en abundancia, muchísimas gracias por la confianza, gracias por someter sus pedidos. En cuanto tu pago haya sido procesado, a nosotros en ese momento nos llega una notificación en nuestro sistema para nosotros poderla imprimir y comenzar a trabajar en tu caja que será enviada en un lapso de 3 a 5 días de nuestra bodega a las paqueterías. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Bye, chicos. Chau.